El 29 de agosto de 2009. El comandante del buque es el capitán de fragata Carlos Finder Pinto y su dotación está compuesta por 8 oficiales y 37 gente de mar. A bordo de nuestros patrulleros de zona marítima están embarcados un grupo de chilenos quienes son fiel expresión de la realidad sociocultural de nuestro país. Mineros, trabajadores de la construcción, artistas callejeros, militares, marinos, aviadores, bomberos, artesanos, carabineros, escolares, deportistas regionales como los jugadores del Club Deportivo Santiago de Wonders, Moisés Villarroel y Agustín Parra. Todos dignos representantes de los hombres y mujeres que constituyen el alma social de nuestro Chile. En este día tan especial, la Armada de Chile, la Marina de todos los chilenos, saluda con afecto y emoción a nuestros 33 mineros y sus familias en Copiapó que nos han dado un ejemplo de interés y fuerza. Y les envía un mensaje de Ani, esperanza y confianza. Chile no los olvida. Chile está con ustedes. Un especial saludo a la señora Carolina Narváez Asker, esposa de Raúl Bustos Ibáñez, que hoy nos acompaña a bordo del OPB Toro. Ahí están, entonces, representantes del deporte, del voluntariado, y como ya decíamos, la esposa de uno de los mineros de Copiapó que se ha embarcado especialmente para esta revista naval del bicentenario, Carolina Narváez Asker, esposa de Raúl Bustos Ibáñez, también participando activamente de esta revista del bicentenario. ¡Viva! 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 Patrullero de zona marítima OPB-81, piloto parto. Es un buque clase Danubio IV, construido en la planta de astilleros y maestranzas de la Armada en Talcahuano, siendo comisionado en el año 2007. El piloto Pardo recuerda al valiente marinero chileno, piloto primero Luis Pardo Villalón, quien a bordo de la escampadilla Yelcho, realizó un heroico salvataje de la atación inglesa de la Endurance, quien al mando del famoso explorador Sir Ernest Chackleton, el 30 de agosto de 1916, luego de una dura travesía por los mares australes, Pardo y su dotación arribaron a la isla de elefantes, rescatando a los náufragos ingleses para asombro y admiración del mundo entero. El patrullero piloto Pardo, con su puerto base en Talcahuano, bajo el mando de la segunda zona naval, cumple roles de vigilancia, búsqueda y de rescate y combate de la contaminación acuática. Su comandante es el capitán de fragata Eduardo Echeverría Parrayé, y su dotación es de nueve oficiales y veintiocho gente de mar. ¡Echeverría Parrayé! ¡Viva! 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 Rompehielos AP-46 Almirante Vielo Es un rompehielos construido en Vickers Armstrong, en Montreal, Canadá, para la Armada de Canadá y adquirido para la Armada de Chile en 1994. Debe su nombre al contraalmirante Oscar Viel Toro, destacado marino chileno que participó en la Guerra del Pacífico como comandante de la corbeta Chacabuco. Además, como comandante del vapor Maipú, tuvo una importante labor en el proceso de colonización del sur de nuestro país. Además, se desempeñó como comandante general de Marina e Intendente de Valparaíso. El rompehielos Toro realiza una efectiva labor de aprovisionamiento logístico en el área Antártica, cumpliendo así una de las labores fundamentales de presencia institucional en el continente blanco. Su comandante es el capitán de navío Julio Silva Kunich, y tiene una dotación de 13 oficiales y 76 gente de mar. Bueno, recordémosle a la gente que en esta revista naval, Mauricio, son 26 embarcaciones en la escuadra nacional, 5 también que vienen del extranjero, y luego más de 300 embarcaciones civiles que se van a hacer presentes aquí en los mares de Valparaíso, donde estamos apostados desde el club de Yavich. Bueno, justamente es el rompehielos Almirante Viel el que pone término a la escuadra, al desfile de nuestra escuadra, y ahora vienen las embarcaciones civiles. Marina mercante, remolcadores, que preparan también una sorpresa, además de algunas embarcaciones a velas, pesca artesanal, lanchas chilotas. Una transmisión que llevamos haciendo desde las 11.30 de la mañana, cuando el Presidente de la República ingresó al buque Escuela Esmeralda para presenciar esta revista naval que no tiene precedentes realmente. O sea, la última que se hizo fue en 1910, pero yo me imagino que la envergadura hoy día es bastante más importante. Así es. A continuación, se presentarán frentes a las máximas autoridades de la Nación, representantes de las distintas expresiones marítimas de nuestro país, quienes quisieron hacerse presente en este bicentenario evento. Hoy saludan a Chile, tripulaciones a bordo de naves mercantes, remolcadores, embarcaciones deportivas, de la pesca, clásicas, lanchas fleteras del Muelle Prat de Valparaíso, tradicionales barcas chilotas, embarcaciones representativas del pueblo rapanui y deportistas náuticos. Chile es una nación de vocación oceánica, su país esencialmente marítimo. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están indisolublemente ligados al mar. La visión de O'Higgins, Centeno y Portales ilumina y marca señoramente ese destino. La constatación de lo señalado se refleja en que nuestro país posee y ejerce deberes y derechos sobre una extensión marítima de casi 30 millones de kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico, lo que equivale a casi dos veces el total de la superficie de América del Sur. Y es a través de este, nuestro mar, por el cual navegan hacia sus nuevos destinos los productos del esfuerzo de millones de chilenos, y es entonces, como campesinos,